En esta ocasión, el concierto se encuentra dentro de la 18ª edición de la campaña de intercambios musicales que desde la Federación de Sociedades Musicales se convoca regularmente. Una primera parte, interpretada por la banda de educandos de la Escuela de la Sociedad, la dirección de don Gabriel Sanchir Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!